Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Una nueva jornada de urbanización se cumplió este sábado en Tuluá. El barrio Tomás Uribe fue el escenario de la plantación y socialización de esta actividad que contó con la colaboración de la comunidad personal de la CEDAMA y la gestora social del municipio. La actividad Sombra Frutícola, un programa de la Alcaldía Municipal de Tuluá, pretende reforestar diferentes sitios de la ciudad donde se ha ocasionado pérdida de árboles por distintas circunstancias. Estamos invitando a la gente para que siembra árboles frutales, para que los niños vuelvan nuevamente a coger fruta de los árboles, los pajaritos. Hoy nos estamos tomando aquí la avenida Simón Bolívar, aquí a la orilla del río, vamos a hacer una siembra masiva para reforestar esta parte que está sin nada de árboles, entonces hay que aprovechar este espacio para empezar. Por su parte, el ingeniero contratista de la CEDAMA, Carlos Alberto Cruz, habló sobre el objetivo de la actividad que se realizó en el barrio Tomás Uribe. Lo que buscamos es sensibilizar a la comunidad, estamos haciendo un trabajo no solo aquí en la comunidad del barrio Tomás Uribe, sino en toda la ciudad. Estamos trabajando lo que es el apadrinamiento de las zonas, buscar llegar a las personas, retomaron un programa que es de arborización, básicamente con árboles ornamentales y frutales como seguridad alimentaria. El ingeniero también habló sobre la sensibilización que se efectuó con la comunidad días antes para que ellos participaran y se enteraran de este programa de arborización. Primero que todo, un acercamiento con la Junta de Acción Comunal, se dialogó con ellos, se les consultó y les expresamos el trabajo que queríamos hacer, que de pronto si ellos querían apadrinar esta zona, esta zona de pronto me pareció apta porque como la puedes ver está abandonada, muy desértica y necesitamos todos los bienes que nos puede proveer lo que es la arborización. Llegamos, dialogamos con ellos, se hizo un trabajo de sensibilización esta semana en estas casas de esta avenida en conjunto y la colaboración de los estudiantes de segundo grado de Ingeniería Ambiental de la UCEBA. Un total de 50 árboles frutales y ornamentales se sembraron durante la mañana de este sábado y se espera que los habitantes del sector se apadrinen de estas plantas para así generar más conciencia ambiental en la comunidad tulueña. ¡Gracias!